ATE Noticias Continúa abierta la inscripción al programa ATE Vivienda y Refacción. Marcelo Delfort, Secretario Adjunto, manifestó. Hasta mañana martes a las 24 horas, los afiliados a ATE del escalafón 2695, comprendido en la ley de paritaria 10.052 de toda la provincia, tienen plazo para inscribirse vía web en www.ate.org.ar a un nuevo sorteo de nuestro programa Vivienda y Refacción. A través de este programa, los afiliados del sector público provincial pueden acceder a su vivienda propia o acceder a un plan, a un crédito para la refacción de la vivienda que poseen. Así que, instamos a todos los afiliados a que se inscriban, tienen plazo hasta mañana a las 24 horas, para acceder a un nuevo sorteo, que ya vamos por el quinto, donde estamos preadjudicando una vivienda y un plan de refacción por semana, un hecho que el sindicato acompaña a cada afiliado en su necesidad. En el Centro de Formación que funciona en la Mutual de ATE en Rosario, se encuentra abierta la inscripción a los cursos de Herramientas de Eficiencia, Administración y Control del Estado, Ley 12.510 y Operador DPC. Es necesario destacar que toda la propuesta de formación se encuentra reconocida por el Ministerio de Educación y están declarados de interés provincial. Otorga puntaje para concursos e ingresos para el escalafón. La preinscripción se realiza en la página web www.at.org.ar. Cena Show en el espectacular piso 14 del hotel. El sábado 9 de julio, renovamos esta propuesta que combina música, descanso y buena comida en el espectacular piso 14 de nuestro hotel. Comidas típicas para festejar la independencia patria. Realiza tu reserva en la sede de la Mutual y vení con tu familia a disfrutar del mejor lugar de Santa Fe. Oferta ATE Mutual Caloventor Liliana de Pared Tipo Split Control Remoto 1.000-2.000 Watts Llévalo en 12 cuotas de 139 pesos. La Mutual de ATE en Rosario se encuentra en calle Córdoba 2611. Son de lunes a viernes de 8 a 16.30 horas. ATE Noticias